Yo soy la más bella de este rey, porque yo sé que yo soy la más bella, externamente. Señor, tú eres igual que él, peco. Y como tú seas uno de ellos, con este mismo arte te voy a dar la cabeza. Los hombres, qué mujer no hay en este patético mundo que no los sabe. Sabes, con ustedes, que noche tras noche dejé su casa, y que se revo, fija mi salida, cada vez que viene ocurre una tragedia. Esta tecla, esta tecla, esta tecla, pero no haces, ¿eh? Se me va, todo lo que hay manado. No, 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 no. No, 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 no.